¿Es la belleza solo algo superficial? Puede que no haya una respuesta universal a esta pregunta, pero la investigación en psicología muestra claramente que no es solo una cara bonita lo que nos hace atractivos. Nuestra personalidad, comportamiento y actitudes crean una constelación de rasgos que influyen en cómo nos ven los demás. Pero sin importar lo bonito o bonita que seas, algunos hábitos no tan atractivos podrían hacer que la gente te evite. ¿Quieres saber cuáles son estos hábitos que podrían hacerte parecer poco atractivo? Descubrámoslo. 1. Iré la próxima vez. Algunos días simplemente no tienes ganas de ser social. Estás como en menos 100 de sociabilidad. Tus compañeros de trabajo o amigos de la escuela te invitan a salir, y tú inventas una excusa y te vas a casa. Tal vez el introvertido en ti está teniendo un día muy duro o simplemente prefieres estar solo viendo una peli o serie. Y eso está totalmente bien. Pero, ¿qué pasa si esto sucede prácticamente cada vez que te invitan? La psicología social sugiere que evitar pasar tiempo con los demás no es una buena estrategia si lo que buscas es ser atractivo. Según el efecto de mera exposición, solemos tener preferencia por las cosas que vemos con más frecuencia. En un experimento clásico de 1992, los estudiantes que asistían a clase con más frecuencia eran más queridos por sus colegas, simplemente porque se veían más seguido. En psicología también tenemos el principio de proximidad. Este principio explica que tendemos a encariñarnos con los demás cuando tenemos un contacto repetido con ellos. Un estudio de investigación de 2008 publicado en Psychological Science encontró que los estudiantes que se sientan juntos en clases son más propensos a hacerse amigos. En conclusión, no rechaces ese café la próxima vez que te inviten. 2. ¡Mírame! Tener seguridad en uno mismo es ciertamente algo por lo que vale la pena trabajar. Pero creerse que uno se las sabe todas, tal vez no tanto. El psicoterapeuta Richard Jolson dijo en un artículo para Psychology Today que tendemos a ver a las personas que se jactan como arrogantes, egoístas o incluso inseguras. Entonces, si no puedes dejar de hablar sobre tus incontables logros o éxitos, es posible que sin quererlo parezcas egocéntrico y muy creído. Un estudio de 2014 publicado en The Journal of Positive Psychology hizo que dos grupos de personas leyeran descripciones de estudiantes hipotéticos. Algunas descripciones mostraban confianza, pero eran humildes. Por ejemplo, Soy un buen estudiante, pero no un ratón de biblioteca. Otras personas dijeron, Soy inteligente, pero no me gusta llamar la atención. Y otros mostraron un poco más de arrogancia. Soy un estudiante realmente bueno y bastante inteligente, pero definitivamente no soy un nerd ni un ratón de biblioteca. Supongo que mis capacidades son naturales. Más tarde, en el experimento, los participantes mostraron un mayor interés en comenzar una relación con los estudiantes cuyas descripciones parecieron más humildes. Entonces, asegúrate de no presumir demasiado frente a los demás. Puede sonar un poco desagradable. 3. Club de las 2 AM Tu rutina nocturna consiste en navegar por TikTok o ver videos de YouTube hasta las 2 de la madrugada, intentando hacer palomitas sin hacer ruido, seguido de algunos episodios de tu programa favorito. Si te identificas con esto, quizás deberías replantearte este hábito. Una investigación publicada en la revista BMJ en 2010 investigó el nivel de atracción en individuos privados de sueño. Los investigadores tomaron fotos de dos grupos de personas, aquellos que habían dormido 8 horas la noche anterior y los privados de sueño que no habían dormido en 31 horas. Los participantes de la investigación luego tuvieron que clasificar esas fotos. Como era de esperar, calificaron a las personas privadas de sueño como menos saludables y menos atractivas. Parece que dormir poco no te ayudará a conseguir tu cita. 4. Vaso medio vacío Todos nos dejamos llevar por el estado de pesimismo de vez en cuando. Hablar sobre cómo te sientes puede hacerte sentir aliviado de alguna manera. ¿Pero se ve este hábito como atractivo? Bueno, no tanto. En 2007, investigadores alemanes desarrollaron un estudio en el que los participantes escucharon algunas conversaciones grabadas en cinta. Las cintas tenían a personas optimistas, realistas y pesimistas hablando sobre cómo estaban lidiando con una situación estresante. Después de escuchar, los participantes completaron un cuestionario en el que se evaluaron la personalidad y el atractivo de las personas que habían escuchado. Los resultados mostraron que si escuchaban a personas optimistas y realistas, las consideraban mucho más favorables que a las pesimistas. Así que incluso si no eres la persona más optimista y alegre, encontrar un equilibrio entre el negro y el blanco siendo al menos realista podría hacerte parecer menos atractivo que simplemente entregarte a la negatividad. Así es como los investigadores nombraron a su estudio de 2020 publicado en la revista Personal Relationships. ¿Y la respuesta? Claro, no. El estudio mostró que el humor sexista, cuando se dirige al género opuesto, resulta poco atractivo e incluso agresivo. Incluso si no lo quieres decir de manera despectiva, hacer bromas sobre estereotipos de género o roles de género puede hacer que la otra persona ruede los ojos, se sienta incómoda y trate de alejarse lo más posible de ti. Por supuesto, eso no significa que no debas hacer bromas. Solo asegúrate de que tus bromas sean de buen gusto y no dañen a ningún grupo de personas. A no ser que estés con personas que compartan ese tipo de humor. ¿Reconoces alguno de estos comportamientos en ti mismo? Si es así, no te preocupes. Cada día es una nueva oportunidad para aprender y crecer. Cambiar algunos hábitos poco atractivos e insalubres puede atraer a otros hacia ti. Pero lo más importante te hará sentir bien contigo mismo. Puedes ver nuestro video anterior si quieres saber otras 6 cosas que te hacen menos atractivo. Recuerda siempre que para sí, siempre serás un verdadero regalo. Y nunca lo olvides. Tú eres importante.